A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pumus, querido, ¿cómo te va? Pues Sebas, querido, me va muy bien aquí disfrutando contigo Vamos a grabar un video, mi video en el canal, es este que estás viendo Pero en la primera línea de la descripción vas a tener el video del link de Pumus Un video completamente diferente, también relacionado a fútbol Donde yo voy a tener que adivinar, no sé qué, porque todavía no lo grabamos Pero acá, él va a tener que adivinar clubes de fútbol ¿Nivel de confianza Pumus? Como no estudio para los exámenes, pues nivel de confianza cero Pumus, me olvidé de algo Tema, likes Uf, lo tengo... uf Te pido por favor, domala Voy a pedir la cifra de 24.987 likes Ni uno más, ni uno menos Si después quieren llegar un poco más, ya no puede ser Pero sean sinceros, like, suscribirse, activar la campana Y responder de los 10 clubes cuántos fueron capaces de adivinar Primera pista del primer club El club es europeo Ok Segunda pista Su nombre está compuesto por más de una palabra Vale Al club se lo conoce con el nombre de una comida dulce ¿Bien? Joder Uno de sus máximos ídolos y leyendas del club nació en Argentina 15 segundos ya Ni idea Ah, el Nápoles No No ¿Cuál es el Nápoles? No, porque no son dos palabras Yo es que pensaba napolitana No, porque es una comida dulce A ver, una segunda opción Club europeo Club europeo Nombre compuesto por más de dos palabras Por más de una palabra Ya ahí Limpiamos a varios El Real Madrid El Real Madrid ¿Cuál es el apodo del Real Madrid? Los... Joder, los merengues Pero, 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 pero Tengo que decir una cosa Ah, bueno, para Ya empezamos con los santos Esta parte me encanta A ver, a ver, Sebas Que estás conmigo Yo soy de los que me quejo siempre Pido, pido el bar Los merengues No es el equipo Son los aficionados Es como los culés Bueno, eh, o, bueno A ver, el bar La gente La gente lo va a decir En los comentarios Ni vos ni yo Somos el bar La gente va a decir Si fue correcto O fue incorrecto Sí, 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 sí Tienes razón, tío Sí, sí Yo era porque Jaime se va Sí, cuela, cuela Por favor Para, para Para, porque tengo algo para vos Tengo el visite a calentar Te estoy mostrando la amarilla Como Vamos con el segundo club Venga Club europeo Tiene más de 7 títulos de ligas En su país Jamás logró avanzar A una semifinal de Champions League Anelka, Wea y Ronaldinho Han jugado en el club El Paris Saint Germain Muy bien Muy bien Acertar Ese lo sabía por lo de las semifinales Eh, bueno Bien, bien, bien Yo creo que también con Anelka Wea y Ronaldinho Es una linda pista Anelka no sabía que había jugado en el PSG Sí Wea y Ronaldinho sí Pero Anelka no lo sabía Bueno, muy bien Muy bien Tercer club Ganó tres veces El torneo más importante de su continente Pero de qué continente me has dicho De su continente La ganó tres veces Puede ser la Champions League Como puede ser la Copa Libertadores Además, el club se fundó en 1878 No quiero escuchar ningún teclado, señor, eh Porque ya tiene amarillo a usted No, no Estoy apuntando con el boli Y la tengo acá La tengo acá calentita, la roja, eh Ojo Sus colores alternativos Son el amarillo, el blanco y el negro Y la cuarta pista es que Tevez y Verón han jugado en el club 15 segundos Pues voy a decir Es que no sé, tío Sé que es de Argentina ¿Newells? No, señor Newells no solo no ganó la Copa Libertadores tres veces Los colores alternativos no son esos Aunque... Alternativos Es el... Sé cuál es Creo que sé cuál es Es un club muy importante El San Vicente de Almagro No, no, no Es el Manchester United Y es amarilla, blanca y negra Según la página de Wikipedia Yo me estaba yendo ya por Argentina Sé que ni web pues... Pero, te juro que el San Vicente de Almagro Eso fue lo mejor que dijeron en la historia de mis videos Es San Lorenzo de Almagro Cuarto club Club es americano Bien Ganó más de 40 títulos de la liga de su país Lo apodan los Carboneros Y Suárez y Forlán Han jugado en el club 15 segundos Me la juego, eh El Peñarol de Montevideo Muy bien El Peñarol de Montevideo Creo que solamente se llama Peñarol No se llama el Peñarol Peñarol Yo siempre he escuchado el Peñarol de Montevideo Vamos con el quinto equipo Venga El club se fundó en el 1900 Ha ganado 4 Champions League Tiene 2 copas intercontinentales Ibrahimovic y Seedorf han jugado en el club 15 segundos Ibrahimovic y Seedorf El Inter No, el Inter No, no, no Ojo Ojo porque te la hago un puto, eh El Ajax de Amsterdam Muy bien, señor Go Sí, sí, sí El Ajax ¿Sí? Yo traté de meterte trampa Tanto con el Inter Como en el Milan Como en el Ajax Pero Tu olfato Fue bien por el Ajax Verís 3 Correctas de 5 No, no está mal No está mal, eh ¿Creo Pumos estar ready para el sexto? Estoy muy ready A ver Club inglés Primera pista En su país es el máximo ganador de la Champions League ¿Bien? Vale Tercera pista El color rojo lo identifica Y la cuarta y última pista Owen Jugó en el club Puede ser el Liverpool Yo pensé que te ibas a pisar el palito con el Manchester United Muy bien No, porque Owen nunca jugó en el Manchester United Owen jugó en el Manchester United, señor Pumosco No me jodas Jugó en el Manchester United Sí, 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 sí Pues yo solo lo recuerdo del Liverpool y del Madrid 4 de 6 Muy bien, Pumos La verdad Con una más Con una más apruebo Con una más aprobada ¿Estás ready? El club es europeo Vayan anotando todos No me hagan trampa, eh El color rojo es uno de sus principales colores El nombre del equipo corresponde a una ciudad Simeone, Maradona y Zamorano han jugado en el club 15 segundos Sevilla Muy bien Es que me han nombrado a Zamorano Yo era de pequeño ultra fan de Zamorano Primera pista El club fue fundado en 1905 Lo que me mata de estas pistas es que como que te estoy choreando una pista Pues por el culo te la vengo Ganador de 4 Libertadores 4 Libertadores ¿4 Libertadores? 4 Libertadores El color rojo y blanco son sus principales colores Vale Y la última pista y atención porque se vienen los 15 segundos Simeone fue su técnico 15 segundos Acá no le acertás Vale Estoy entre River y Estudiantes Te voy a decir Estudiantes ¿Por qué? ¿Estás seguro? Podés cambiar No No voy a cambiar Yo cuando digo algo además Antes no me has dejado cambiar Estudiantes querido Pumus Bien acertado Acá estoy seguro que muchos de los suscriptores que nos estaban viendo Pifiaron y se fueron para el lado del River Algunos, no muchos Pero debe haber albesto Algunos Estoy más que aprobado Yo no me he esperado a tanto Si acertás las dos que vienen Te coronas Pero me enviarás una corona desde Argentina aquí No Cuando vaya nos tomamos una cerveza La pago yo No Mejor me irrita Me irrita bien fría Vamos con el club Club fundado en 1905 Al igual que el club anterior Eso es una pista que me das impresionante No, impresionante Me encanta robar pistas El club tiene dos copas intercontinentales ¿Ok? Ok, ok El color rojo y el color blanco Son sus colores Agüero Forlán Y el Cebolla Rodríguez Han jugado en el equipo Atleti Atleti Atlético de Madrid ¿Me estás escuchando? Si Error señor Error Pues me la has liado ¿Cómo puede ser tanta casualidad? El Atleti ¿El Atleti en qué año se fundó? Es que no me jodas Es que yo creo que hasta se fundó el mismo año Yo En el 1903 Y todo el juego Todo el juego Entre colores Jugadores Y demás Que lo fui haciendo con el Atlético Los tres jugadores jugaron en Independiente Jugaron en el Atlético Pero el año de fundación es diferente El Atlético se fundó en 1903 El Atlético Tiene solamente una intercontinental Y sé que encima ganó la intercontinental Porque ganó creo que la copa de la UEFA O no sé qué hostias ganó Y no pudo ir el equipo que ganó la copa de Europa Y fueron ellos Pumbus querido Último club Este club tiene solamente tres pistas Pumbus Joder Más que todo el año de fundación No hay año de fundación El color blanco y negro Son sus colores que lo identifican Claudio Bravo Y Alexis Sánchez Han jugado en el equipo El club Tiene el apodo El cacique Para un europeo puede ser que cueste Pero no es difícil Oye, esta con los 15 segundos No puede ser Eh, pues te doy 20 Que no es europeo Por la pista esta que me has dado Que para un europeo puede ser difícil Te estoy diciendo que Claudio Bravo Y Alexis Sánchez jugaron en él Pumbus tenés que arriesgar Tres segundos Señor No, señor Pumbus Se la tengo que dar por Discúlpeme Pero la gente de Chile Se va a enfrentar con esto El club es el Colo Colo De Chile Yo estaba buscando escudos De Chile Que me recordarán a eso Pero el Colo Colo Es rojo Discúlpame No, no, no Esa es la universidad católica El escudo de Colo Colo Es con azul Pero tiene un cacique En el medio Pero Sí Pero yo no sé Que es un cacique O sea Yo cacique Conozco el ron Es verdad Yo también lo conozco Muy rico A mí el escudo de Colo Colo Yo veo un escudo azul No me representa Que la camiseta Sea blanca y negra Bueno, ok Teniendo en cuenta Que a vos no te representa eso Igualmente te lo voy a dar Por perdido Pumbus Jodete ¿Qué querés que te diga? Hermano O sea Teniendo en cuenta Todo eso Lo perdiste igual Tengase en cuenta Que después hay que grabar Mi video Sí, sí, sí Ahora me voy a ir yendo A su video Lo tienen en la descripción Pido máximo aguante Quiero que sean sinceros Y no me choreen Quiero saber De las 10 Cuánto han adivinado Y cuánto no Mínimo 25.000 me gustas Y seguimos haciendo Semanalmente algún video De estos relacionados al fútbol Pumbus querido Mil gracias por haber estado En esta invitación que hiciste Mil gracias a ti Por joderme la vida Y hacerme pensar tanto Like, suscribirse Nos vemos en el video De Pumbus Cor Y activen la campana De Trolón Trolón Chau, chau 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 ¡Gracias!